Más de uno sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Más de uno sierra. Más de uno sierra. Y además Nia ha estado en OT, o sea que va a ser un éxito seguro el 10 de junio, es decir, en una semana desde mañana. El próximo viernes. Tendremos también un tributo a Mecano el día 12 de junio en el municipio del Escorial, por todo lo alto. Así que vamos a disfrutar de la música en vivo ya en esta época prácticamente de verano con estas temperaturas que tenemos. Hoy nos iremos también hasta la agencia de colocación de Collado Villalba, donde hace una semanita prácticamente estábamos haciendo el programa en directo. Desde allí, pues Catalina Martínez nos va a decir también desde nuestros micrófonos las ofertas que tenemos como todos los jueves. Ofertas de empleo y formación que ofrece el Ayuntamiento de Collado Villalba también para todos los pueblos de la sierra. Con una oferta variada y con la mejor situación, como decía Adán, desde antes de la pandemia. La mejor situación sería obviamente cuando digamos que no hay nadie parado en ningún ayuntamiento, pero con una situación más benévola que antes de la pandemia. Con lo cual, buenas noticias también en el área de desarrollo local y de empleo también de Collado Villalba. Todos los vecinos de la sierra que quieran buscar trabajo pueden apuntarse en el portal de empleo de la página de colladovillalba.es y los que quieran buscar trabajadores para esta época de verano también lo pueden hacer. Hoy tendremos además muchas cositas. Nos vamos a ir de Feria de Cerveza en el municipio de Collado Villalba, que también se presentaba esta semana. ¿Cuál es la oferta que nos traen al municipio Villalbino? También desde CIE. Pues tendremos a José Vilches, que es el presidente de CIE, para hablarnos de la Feria de la Cerveza Villalbier. Tenemos además aquí en la radio cada uno un vasito de Villalbier, aunque lo rellenemos de agua, pero nos acordamos de ellos. Hablaremos también, aparte de nuestra bolsa de empleo, con Maro Elayo, en nuestro mundo social, con relatos solidarios, con sede en Colmenarejo. Hablaremos también de inteligencia emocional con otro vecino de la sierra, con Álvaro Reina. ¿Cómo podemos quitarnos la coraza? En Herramientas para ser feliz, Deportes de la Sierra con Jaime Fresno. Y todo eso aderezado enseguida con las noticias de mi compañero Juan Antonio Tirado, que hoy viene con una coraza, precisamente. Juan Antonio, ¿qué haces con esa armadura hoy? ¿Por qué te la has puesto? Espera, espera, porque... Te saca la cabeza de la armadura porque no te escucho, ahora sí. Vengo al estilo Don Quijote, ¿sabes? ¿Y eso qué te ha ocurrido? Pues nada. ¿Vieres a buscar a tu dulcinea? Del toboso que eres tú, Mónica. De toda la vida, además. ¿Has visto molinos? ¿Tú no eras del toboso de toda la vida? Pues sí, digo yo, ¿no? ¿Has visto molinos o...? He visto molinos que eran gigantes. Sí, 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 sí. O sea, muy bonito, muy bonito. La verdad es que está muy bien. Si me permite, me voy a quitar ya la armadura esta. Vale. Yo vengo aquí disfrazado como el cid campeador, ¿sabes lo que te digo? Esto es tremendo. Es que viene de ojalata la armadura. Sí. Quítatela ya. Ya me la poquita, ya me la poquita. No me extraña que tengas calor y vengas incómodo, ¿verdad? Sí. En fin, hace calor hoy, por cierto. Hace calor hoy, sí, hace calor. Vamos ahora con el tiempo porque además vienes justamente, como decía, de esa rueda de prensa en el municipio de Collado Villalba donde se han presentado las fiestas de San Antonio. Enseguida, vamos a escucharlo, sí, es verdad. Enseguida, pues ahora me lo cuentas, pero después del tiempo. MS Más que Ventanas, número uno en eficiencia energética, patrocina este espacio. Bueno, pues tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, aquí en Collado Villalba, 22 grados. Alcanzaremos máximas de 26, que no está absolutamente nada mal, aunque los cielos están, por cierto, parcialmente nublados y esta mañana hacía un poquito de fresco. Estamos en un verano estacional ya, pero todavía no hace calor de verano. Eso sí, a partir de la semana que viene ya te auguro temperaturas con valores superiores a los 30, 31, 32 grados, 33. Bueno, pues una temperatura ya mucho más veraniega. Ahora mismo tenemos la temperatura más baja en Cercedilla y en Navacerrada, también en Becerril de la Sierra, que están con 19 grados. 20 en Los Molinos, 21 en Collado Mediano, Guadarrama, Morar Zarzal, Cercedal, Pedretem, el Escorial. Tenemos 22 en Colmenarejón, Galapagar y la temperatura más alta ahora mismo en Las Rozas con 23 grados centígrados. MS Ventanas, las número uno del mercado. Te ha ofrecido la información meteorológica. MS Ventanas, máximo aislamiento contra el calor y el frío. Esto es muy importante, que tengamos unas buenas ventanas para que se nos quite el ruido, el frío, el calor y todo. Con MS, además, son grandes profesionales. Yo me voy a cambiar las ventanas, para que lo sepas, para tener un verano que pueda disfrutar yo de todo esto. Que no se vaya el frío, el frío del aire. Que no se me vaya, efectivamente, que no se me vaya o que no entre el calor. Las dos cosas, bueno, las dos cosas. Bueno, entramos en tiempo de noticias, Juan Antonio, así que entramos en calor, pero con las fiestas. Bueno, pues fíjate, fiestas de San Bernabé en El Escorial y fiestas de San Antonio en Collado Villalba. Son las fiestas que cogen un poco el testigo que han dejado atrás municipios, como el caso de Alpedrete con Santa Quiteria, o el propio caso de Collado Villalba, o de Las Matas, con las fiestas de San José Obrero, que eran un poco las primeras fiestas que íbamos teniendo después de la pandemia. Fiestas con total normalidad, que era un poco lo que faltaba. Y eso es un poco lo que ha resaltado hoy Carlos Sanz, concejal de fiestas de Collado Villalba, hablando de estas fiestas del municipio de Villalbino, las fiestas de Collado Villalba-Pueblo, que nos van a dejar un montón de actividades. El programa es muy variado, hay para todo tipo de públicos. Empezamos el jueves con el pregón a partir de las 21.30 en el Ayuntamiento y a continuación una orquesta, la Orquesta Princesa. Luego ya, viernes, sábado y domingo, los programas ya son más completos. A partir de todos los días va a haber, desde las 13 horas hasta las 15.30, una charanga recorriendo las zonas principales del pueblo. La plaza de los Cuatro Caños, la zona del Raso, la zona de aquí en la farmacia, que hay aparte de dos o tres o cuatro bares más. Como hicimos el año pasado con la pandemia, la charanga va a recorrer el pueblo para animar un poco estas fiestas. Luego tenemos el viernes, a partir del recibo B30, vamos a hacer en el Salón del Capricho una merienda para los mayores, con una actuación musical de Juan Carlos Santamaría, que es un vecino de Collado Villalba. En estas fiestas van a participar también distintos artistas de aquí, de Collado Villalba. Queremos promocionarles y agradecerles la colaboración que tienen con nosotros. Luego ya pasaríamos este mismo viernes a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, la orquesta insignia en la plaza del Ayuntamiento, y a partir de las 23.30 va a haber en la plaza del Titi un DJ, tanto el día del viernes, el sábado y el domingo. Pasamos al sábado día 11, por la mañana charanga, como hemos dicho anteriormente, y a las 14.30 vamos a degustar todos una excelente paella en la plaza del Titi, estáis todos invitados. A las 12.30 habrá en el Salón del Capricho un artista local, que es Erich Kruk, que se va a actuar de una hora aproximadamente. En Peñalba, a partir de las 17.30 habrá juegos infantiles con castillos hinchables acuáticos, o sea que como creo que la va a hacer el calor, los niños lo van a poder disfrutar. A las 8 de la tarde, actuación en el Salón del Capricho de Chaito y Palo Santo, que es flamenco, creo que a los que les gusta el flamenco son unos artistas importantes y van a poder disfrutar de ello. A las 12 de la noche, la orquesta picante y el DJ en la plaza del Titi, como todos los días, este DJ va a estar siempre de 23.30 a 4.30. El domingo 12 de junio, a las 13 horas, charanga otra vez. Aperitivo en la plaza del Titi a las 14.30, esta vez va a ser huevo con chistorra. O sea, vamos a variar un poquito más el menú. En el Capricho va a haber un artista local por la mañana, de 12 a 13 horas va a ser Lady Garlit y luego a las 13.30 va a bailar María Valdepeñas. Va a estar una media hora para el tipo flamenco, para el que quiera bailar unas sevillanas o algo más, que lo pueda hacer ahí. Luego en el salón, en el Capricho, por la tarde va a haber un musical, que es Blue Skits. Los juegos infantiles en Peñalba siempre a partir de las 17.30. Estos son castillos hinchables, pero esta vez no son de agua. A las 12 de la noche, la orquesta La Huella y el DJ, también, como seguimos en la plaza del Titi. Y luego llegamos el día del patrón, el día 13. A las 12 tenemos misa y a continuación la procesión que recorre las calles que siempre ha hecho el santo en el pueblo. A las 13 horas, la charanga. El aperitivo que vamos a dar luego, como de costumbre, en la plaza del ayuntamiento una vez que acabe la procesión. En Peñalba los juegos infantiles a las 17.30. En este caso, pues, juegos infantiles tipo minigol, para que los niños se diviertan y aprendan. A ver si nos han dado un saber en el ballesteros. Un espectáculo infantil que va a haber a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Y acabaremos con los juegos artificiales a las 11 de la noche. El ferial está funcionando desde este fin de semana, 3, 4 y 5. El precio va a ser 1.50 este fin de semana. Y luego ya a partir del 9, 10, 11, 12 y 13. El precio todavía está sin determinar por parte de los feriantes. Va a haber festejos taurinos el día 11 y 12 de junio. Estos festejos taurinos consisten en cierro y suelta de esas reses en la plaza de Toros. El horario es a las 7 de la tarde. Y esto es, en principio, el programa de fiestas de San Antonio de Padua 2022. Bueno, pues ahí estaba Carlos Sanz en ese acto de presentación de las fiestas de San Antonio de Padua. La alcaldesa de Collado Villalba también ha hablado de este mismo tema en un día de hoy donde las fiestas han sido protagonistas. Se hace todo en el entorno de Villalba Pueblo. El otro día surgió una polémica en la junta de portavoces y es que nos pedían separar un poco de los edificios todo lo que son las fiestas. Pero si queremos que las fiestas sean de Villalba Pueblo, tienen que producirse en el entorno de Villalba Pueblo. Y es muy difícil separar lo que es el entorno festivo de Villalba Pueblo, un casco histórico. Lo que sí que se ha hecho es separar un poco todos los generadores de luz, aquellos que molestaban, que los vecinos no se habían hecho llegar por registro, que les molestaba el ruido del generador. Eso sí que se ha separado y, bueno, hay bastantes elementos menos en el ferial. Hay menos elementos, con lo cual el ruido va a ser menor y los vecinos se van a ver menos afectados. Pero va a haber ruido porque las fiestas generan ruido y ruido va a haber. Son cinco días al año y, bueno, yo creo que todo el mundo prevalece el sentimiento de fiestas y de querer hacer las fiestas sobre el de la molestia ocasional y puntual de cinco días al año. ¿Y tiene vuelo del tema de la hora de silencio? El ferial continúa con la hora de silencio para todos los niños que tengan trastorno del espectro autista. Y si es posible, porque no sé cómo van las negociaciones con los ferientes, es un solo hilo musical para todos los espectáculos. Eso nos tienen que verificar ellos si puede ser así, porque eso sí que de verdad es un alivio, porque tanta música diferente sí que es un poco locura. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, hoy la alcaldesa de Collado Villalba, además de hablar de fiestas, ha hablado de unas casas ocupadas en las casas de los antiguos maestros, aquí muy cerca donde está la radio, y nos ha hablado de esta ocupación, donde ya se han puesto manos a la obra para evitar que se prolongue mucho en el tiempo. Se han enterado en estas últimas horas de esa ocupación. Son gente que viene de Madrid, donde además están siendo atendidos por los servicios sociales de Madrid, pero que, repito, han decidido ocupar en Collado Villalba, porque les han recomendado venirse a Collado Villalba a ocupar casas, que debe ser que está de moda venirse a ocupar casas a Collado Villalba. Esto es lo que decía la alcaldesa con respecto a este tema. Acabo de recibir la minutura de la policía local y ayer sobre las 13.40 de la tarde se detecta una ocupación ilegal de las casas de los maestros en la calle Alpedrete número 6. Los propios ocupadores se autopresentan como ocupadores ilegales de la vivienda y vienen a Collado Villalba asesorados por la plataforma Antidesahucios. Esto quiero que todos lo tengáis muy claro. Son ellos mismos quienes les dicen que vengan a ocupar a Collado Villalba. La familia, hay una familia con dos menores, la señora está embarazada además del tercero, manifiesta que está siendo atendida por los servicios sociales municipales del Distrito de Madrid, donde están empadronados, pero que no les parecen adecuadas las ayudas que les ofertan los servicios sociales y bueno, que bien visto lo visto, como les han procurado esta información y aquí pues les parece mucho mejor ocupar ilegalmente, pues se vienen para acá. Hay otra pareja además que no tiene menores a cargos y que también se ha apuntado a esto de ocupar bienes de todos los vecinos de Collado Villalba. Desde esta alcaldía se han iniciado inmediatamente los trámites para el desahucio pertinente, como no puede ser de otra manera, porque hay que preservar un bien que es de todos los vecinos de Collado Villalba y seguiremos los trámites oportunos, que sabéis que es diferente dependiendo de si el bien es comunal, es de manial, es patrimonial o como sea. Pero seguiremos todos los trámites que, insisto, ya se han iniciado. ¿Sería como el desahucio que se produjo en las aulas de Miojil? Estamos viendo si el bien es comunal o patrimonial, tienen que pasarnos de urbanismo, además también hay algún problema de insalubridad por la cubierta de esa casa, que sabéis que no estaba en muy buenas condiciones, o sea que hay algunos factores más a tener en cuenta, pero todo ello se va a hacer antes de este fin de semana, o sea no nos vamos a dormir en los laureles, el proceso se ha iniciado ya, ya está iniciado. Y vamos a actuar como no puede ser de otra manera, preservando la propiedad privada, que es un derecho recogido en la Constitución Española para todos los españoles y también para los vecinos de Collado Villalba. ¿Hay intervinos de servicios sociales también en algo? Estas personas están atendidas por sus servicios sociales donde están empadronados, se pedirá el informe de vulnerabilidad a los servicios sociales de aquí, que tendrán que hacerlos aquí, que primero se están poniendo en contacto ya con los servicios sociales de donde proceden estas personas, claro, para saber exactamente a qué ayudas les habían ofrecido, porque lo que ellos relatan no cuadra mucho con el perfil de familia que son, entonces bueno, simplemente van a corroborar, yo no digo que estén mintiendo, digo que simplemente las ayudas que se dan a familias con menores a cargo no son las que ellos nos dicen que se les están dando. ¿Cuántas personas son en total? ¿Vosotros son una familia y una pareja? Una familia con dos niños menores y una pareja. Estaba cerrado del todo, estaba cerrado del todo con las ventanas tapiadas en cemento, o sea que han tenido que hacer un esfuerzo físico importante. Estaba con rejas y la patria atrás. Sí, sí, o sea, estaba perfectamente aislado para que nadie pudiera ocupar precisamente porque hay un riesgo grave para la salud de las personas que habiten ahí, que está notificado en informes urbanísticos, o sea que estaba bien protegido. Pero bueno, pues aquí lo sorprendente es que se asesore para no, no, tú vente para acá, que no sé, yo no acabo de caer en el asombro, mira que pienso que soy mayor muchas veces y que ya no me va a sorprender nada en la vida, pero no, me siguen sorprendiendo muchas actitudes de muchas personas y de muchos colectivos. Porque, pues sobre todo, quien está poniendo en riesgo a dos menores es quien ha asesorado a esos padres de que se pueden meter ahí con el riesgo que conlleva todo eso. Y desde aquí haremos todo lo posible para que estos menores, sobre todo ellos, con los que tenemos el deber de amparo, corran los menos riesgos posibles. El otro día, en una tertulia, los alcaldes de Galapagar, Torlodones, Báteres y Naval Agameya criticaban la falta de técnicos regionales para gestionar de forma ágil el plan regional de inversión o el plan de inversión regional, el PIR. Mientras que destacaban positivamente la predisposición y la cercanía del consejero y viceconsejero de Administración local, Carlos Izquierdo, y José Antonio Sánchez para sacar adelante los planes. Bueno, pues en esa tertulia de alcaldes, en una televisión madrileña, el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, pensaba que el PIR es muy mejorable para reequilibrar territorialmente la región. Escuchamos a Alberto Gómez, alcalde de Galapagar. Por ejemplo, en Galapagar, del plan PIR 2016-2019, se han ejecutado solamente, se ejecutaron 88.000 euros, de un total casi de 5 millones y medio, y los dos planes PIR supramunicipales que tenemos con Torrodones y con Villanueva del Pardillo, pues también van con bastante retraso y, bueno, creemos que es una fuente de financiación local para los ayuntamientos y le exigimos a la Comunidad de Madrid que ejerza como verdadera diputación provincial que es y que ayuda a financiar a los ayuntamientos madrileños. Por otra parte, ayer, o mejor dicho, antes de ayer, hubo en el Teatro Municipal de Morazorzar una jornada de biocompostaje y sostenibilidad. Había diferentes ponencias, sobre todo lo que se pretende es sensibilizar a los vecinos en una jornada informativa sobre esa futura planta de compostaje que tantas polémicas se está trayendo. Hay que recordar que este encuentro de puertas abiertas lo que pretendía era dar respuestas a esas dudas que han surgido en torno a los trabajos previos que se están realizando para la instalación de una planta de compostaje aprovechando la actual de residuos de construcción y demolición ubicada en la calle que está en el Camino de los Linares. La instalación de esta planta ha suscitado gran polémica en todo el municipio de Morazorzarzal y también el rechazo de muchos vecinos que se han organizado en plataformas para mostrar su no rotundo a este proyecto de gobierno. El alcalde, el señor Juan Carlos Rodríguez Osuna, nos hablaba precisamente de este tema que se ha creado esa plataforma, Stop Macro Planta por Morazorzarzal y pedían incluso reuniones con el Ejecutivo. Y cuando han hecho esas jornadas de puertas abiertas, pues no ha ido mucha gente. Y de esto se quejaba precisamente el alcalde, el señor Rodríguez Osuna, alcalde de Morazorzarzal. Sí, y sabes otra cosa, Luis, que al final también nos ha pasado que cuando hemos hecho una consulta y luego la gente realmente participa lo que participa, porque esa es la realidad que nos encontramos, incluso fomentándolo, si es una participación del 4%, es una participación que para alguien será escasa, para otros será muy buena, es decir, que pretender que haya una participación muy amplia lo vamos a pretender. Conseguirlo va a ser muy difícil. Entonces, siempre aquellos que se oponen por oponerse y por bloquear van a agarrarse a cualquier circunstancia para decir que no es válido lo que se haga. Eso lo tenemos claro, pero aún así nosotros vamos a hacer de nuestros compromisos y de esa participación con todo el mundo antes de tomar cualquier decisión de calado, lo vamos a hacer. Pero porque además no podría ser de otra manera, es que para una decisión de estas características hay que pasar por el pleno y el pleno municipal dirá lo que tenga que decir. Bueno, pues los vecinos y nuestras vecinas también dirán lo que tengan que decir y a partir de ahí se seguirán tomando las decisiones y seguirá por el camino o el más correcto o el que nos dejen. Y luego tengo que hablarte del paro. Para terminar, que ha bajado un 4,04 en mayo en Madrid con 13.249 desempleados menos. Y es que el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid cayó en mayo en esas personas que te acabo de comentar y que dejan la cifra total en la región de 315.043 desempleados. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los hechos públicos en este día de hoy con respecto a mayo de 2021 se han registrado 113.000 desempleos menos en la región, lo que supone un descenso internacional del 26%. La región madrileña, el número de afiliados que tiene la Seguridad Social está en torno a los 3.427.000 trabajadores, mientras que en comparación con mayo de 2021 hay 163.000 afiliados más, un 5% más. De la cifra total de desempleados de la Comunidad de Madrid, que suman 315.000, bueno, pues 127.000 son hombres, 187.000 son mujeres, además hay 19.000 desempleados en la región en este mes de mayo que tienen menos de 25 años, de los cuales 10.000 son hombres y 9.000 son mujeres. En total hay 3.000 menos de 20 años. Por sectores, lo que engloba el mayor número de parados es el de servicios, con 249.000, se traduce con 10.000 menos, seguido de la construcción con 23.433, que cuenta con 987 parados menos. En cuanto a nuestros municipios, pues también ha habido descenso en Collado-Villalba. En este mismo sentido se ha manifestado el concejal de Desarrollo Local, Adán Martínez. Continúan las buenas noticias en materia de empleo en Collado-Villalba, donde hay registradas actualmente 3.526 personas desempleadas, 137 menos que el mes de mayo, con un descenso de un 3,74%. Si nos remontamos a mayo del 2021, actualmente hay 1.239 personas menos en el par. Continuamos, como he comentado anteriormente, con buenas noticias, que alargamos casi más de medio año con bajadas. Esto está suponiendo que más personas se encuentren en un puesto de trabajo. Hay que destacar que este año la Feria de Empleo ha tenido un récord en visitas, con 800 personas durante toda la jornada. 33 empresas, 267 puestos de trabajo ofertados. Esto es un impulso para seguir aumentando las contrataciones y creciendo de forma muy notable los puestos ofertados a través de la agencia de colocación. Se traduce con un gran aumento de las contrataciones también, que actualmente estamos ahora mismo con 55 personas de lo que llevamos al año. Bueno, pues ahí tenemos al concejal Martínez, Mónica, poco más que contar. Y luego hablaremos con Catalina Martínez, que es la responsable también de la agencia de colocación. Luego la felicitas allá de nuestra parte también. Pues hasta aquí las noticias, Juan Antonio. Por cierto, que hoy ha salido también una nueva edición del periódico La Voz de la Sierra impreso. Sí, con una fotografía tuya, por cierto. Sí. Sales tú en una... No, no salgo yo. Sales tú, perdóname. Perdóname, tú es que no has visto el periódico entonces, y me estás diciendo eso, que no sales tú. Ah, pues no la he visto. ¿Quieres un periódico en la mano? A ver si nuestros compañeros en redacción que nos escuchan nos traen un periódico. No sé si nos están escuchando. No me he visto. ¿No te has visto? No, 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 no me he visto, no me he visto. O sea, me he visto por los pies, pero no me he visto en el periódico. Bueno, pues sales tú, hay una foto tuya. Sales tú, déjela, esa es la Mónica, Verónica. A ver, gracias, Verónica. En la página 3, en la página 3. Ah, vale, creí que decías en el accidente. Hombre, no, hay una foto tuya, ha dicho que hay una foto tuya. Sí, pero como estamos mezclando lo del accidente en la mía. Ya, ya, bueno, estamos mezclando, no, es que Mónica piensa, vamos a explicarlo a los oyentes, la foto del periódico, la foto de portada, la ha hecho Mónica, pero en la foto de la página de la número 3 sale Mónica, que son dos cosas diferentes. Sí, salgo con el gerente de Mediamar Collado Villalba y con la gerente de Planeta Ocio Villalba. Bien, sales en la feria de empleo del programa en directo que se hizo el otro día. Exacto, exacto. Y la foto de portada es una foto que ha hecho nuestra compañera Mónica Rodríguez, que se ha hecho fotógrafa de sucesos y ha fotografiado al coche que se empotró en el agujero que hay en el Scrooge, en la esquina de la calle Alpedrete, con la calle Real. En fin, pues que todo el mundo... Bueno, tú salías en el periódico. Salgo en el periódico, pero es que te había entendido mal. Ay, ay, ay. No, es que yo lo he hecho a posta. Claro. Para que me entendieras como mal. Como mal, malamente. Ponte otra vez la coraza, que estabas muy guapo. Estaba muy guapo, sí. Adiós. Adiós, un beso.